Y carecí, pa' tener en esta vida primero sufrí, no crean que estuvo pelada llegar hasta aquí El camino no me cuentan, ya de todo a mí me ha tocado vivir Y soy de aquí, en la frontera más draba yo en Juárez crecí Anduve lavando carros y hay mucho aprendí Le agradezco señor Wences la confianza que usted depositó en mí Y no me avergüenzo de aquel...